En los días pasados, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Patrimonio de Pando presentó imputación formal en contra del alcalde del municipio de Puerto Rico. Esto es la razón de que se han realizado investigaciones preliminares de una denuncia que ya ha tardado unos meses atrás, la cual se ha ido ampliando porque es bastante complejo esto, ¿no? Sin embargo, ya se han dado o existen elementos suficientes para resumir que sería con probabilidad a todos los participantes de los hechos que se han denunciado y de los cuales ahora es imputado. Motivo por el cual, repito, ha sido imputado y evidentemente el Ministerio Público ha pedido la detención preventiva todavía al alcalde del que es, al alcalde del señor López. Y, bueno, esperemos ya el señalamiento de audiencia cautelar y el resultado de la misma. Ahora es decisión ya del juez cautelar el que va a hacer. ¿Por qué delitos se están cruzando? Los delitos son de incumplimiento de deberes, malversación de fondos y delitos previsionales. ¿Todavía no hay una audiencia cautelar fijada? Por el momento no se me ha hecho conocer, no sé si es que ya había un señalamiento de audiencia. Lo que tengo conocimiento es de la imputación formal. ¿Se tiene que ver con la administración pública, doctor? Claro, él es funcionario público, es alcalde del municipio de Puerto Rico, quien, pues, estará dispuesto a, pues, cautelar, deber asumir la defensa adecuada. Y, bueno, veremos qué establece o qué dispone el juez de audiencia. ¿Quién es el señor que le llamo, doctor? En este caso es el municipio, perdón, el Consejo Municipal de Puerto Rico, quien habría en primera instancia denunciado. Y después tengo entendido que hay otros elementos, inclusive solicitudes de información por parte del Ministerio de Economía. Pero esto sería irme más a detalle conforme a las actuaciones que se han realizado. Lo que puedo decirles es que se han encontrado suficientes elementos para imputar.